No solo Shakira, las más brutales canciones de venganza contra X Selena Gomez, Perderte para Amarme Selena Gomez estaba regresando a la música, dejando algo muy en claro Darse prioridad a sí misma y conseguir recuperarse de su traumática relación con Justin Bieber Quien ya tenía un nuevo amor Por eso Selena Gomez lo dejó muy claro, diciendo Disfrutaste del dolor porque no era tuyo De la cual ella fue pareja cuando tenía tan solo 17 años y el 29 Un amor donde hubo abuso y mucho dolor Por eso ella dice Yo pensaba que era un sueño de adolescente, pero era el tuyo o era el mío Dejando ver que aunque él era mayor, era más inmaduro Ella tuvo noviazgo con Joshua Base Cuando terminaron, él de inmediato encontró refugio en otra Algo que para Olivia fue un gran golpe Diciéndole a él Creo que no decías en serio lo que escribiste en esa canción sobre mí Porque dijiste para siempre Rocío Jurado, Ese Hombre Ese tema va más fuerte Habla del desprecio y el dolor que le aguantó a su marido El cual era Pedro Carrasco Es por eso que ella dice Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso Un payaso bandidoso Falso, enano, rencoroso Que no tiene corazón Adel, Rodando en la oscuridad Ella escribió esta canción como una venganza musical Ya que cuando terminó con su pareja Él le dijo que iba a tener una vida solitaria, aburrida Solo una porquería Dejando en claro lo que sentía Con frases como Las cicatrices de tu amor me recuerdan de lo nuestro Tuviste mi corazón dentro de tu mano Pero lo golpeaste Miley Cyrus, Flores Esta canción es simple pero directa Un mensaje para Liam Hemsworth Por no saberla valorar Es por eso que ella dice Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes Shakira con su sesión 53 Sacando el dolor contra su ex Piqué Diciendo Tanto que te la das de campeón Y cuando te necesitaba Diste tu peor versión Pero tal vez La más fuerte Es Paquita la del barrio Con rata de dos patas La canción Ella la cantaba para Alfonso Martínez Un hombre con el que estuvo casada Más de 25 años De las cuales Él engañó 15 años con otra mujer Y es que ella dice Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio Y te desprecio Ahora yo te pregunto ¿Qué canción de venganza Dedicarías? Alto Antes de irme Te espero en mi canal Archivos Miedo Mi canal de misterio y terror Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye No Wee Wee No 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 No